Mujer luchadora, incansable guerrera que defendió el agua de todos y puso de cabeza a la delegada de la Procuraduría Agraria que enferma de poder, pensó que los indígenas se posarían ante ella. Pita y su pueblo le recordó que todos tenemos los mismos derechos y que nadie va a mandar en su comunidad si no son ellos. Mujer luchadora, incansable guerrera que se desesperen. Me echen ganas. Mujer luchadora, incansable guerrera que se desesperen. Mujer luchadora, incansable guerrera que se desesperen. Y porque yo sé que la van a hacer un recortan. Ella supo lo que era la humanidad y siempre actuó como tal. Parte de los fundadores del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Sacualpan, luchadora social, madre, abuela, mujer trabajadora, excelente ser humano, intachable, sonriente, valiente, afectiva, inteligente, de espíritu enorme. Así era ella. Sacualpan vive, la lucha vive. Sacualpan vive, vive. Y mi corazón palpita y mi esperanza ahora grita ante el mal que ahora contemplo, que sigamos ese ejemplo que nos dejó ahora pita, que nos ha dejado pita. Centro y surprisingly.